Esta semana vamos a hablar de algunas de las muchas cosas de las que somos esclavos. Yo escogí unas, cada día de la semana les voy a plantear una de ellas, pero seguramente ustedes por el camino se irán dando cuenta de otras. La finalidad de este ejercicio es saber a qué nos hemos estado sometiendo o a qué le hemos entregado el poder de que nos domine y las consecuencias que eso ha traído en nuestras vidas, para después hacer algo al respecto si queremos. Escogí el miedo para empezar porque todos lo tenemos y porque no hay nada que nos paralice más, o sea que nos impida hacer algo, o porque no hay nada que nos impulse más, desde nuestro lado negativo como el miedo, a comportarnos como no queremos, o a decir y hacer cosas que no nos gustan. El miedo parece ser un mecanismo de protección, de defensa, o por lo menos se muestra de esa manera. Voy a poner varios ejemplos de lo que el miedo nos impide o nos obliga a hacer. Supongamos que te sientes atraído por personas de tu mismo sexo, pero temes decirlo porque no quieres que te juzguen. Supongamos que quieres tomar una decisión que va en contra de lo que otros quieren de ti y esa decisión no te va a hacer daño, aclaro, pero te reprimes porque temes que los demás no te entiendan, o te nieguen su apoyo, o te rechacen. Quieres iniciar un proyecto, pero lo pospones porque no quieres fracasar y perderlo todo. Y siguiendo con los mismos ejemplos, crees que si decepcionas a alguien lo alejarás de ti, que si contradices las creencias sociales o si confrontas a otros, vas a poner en riesgo el amor que los demás sienten por ti. Ese amor en forma de admiración, o de aceptación, o de respeto o confianza. Otro tipo de conductas que surgen del miedo podrían ser, por ejemplo, que si te sientes abusado por alguien, podrías o no hacer nada, o reaccionar con rabia. En el primer caso no haces nada porque temes las consecuencias de frenar ese abuso. En el segundo, si reaccionas fuerte, por ejemplo, si gritas o golpeas, vas a lograr que te respeten, es lo que tú crees. O sea que puedes dejar que te abuse y no puedes reaccionar violentamente para defenderte. Y cualquiera de las dos acciones pueden traerte consecuencias peores a lo que tratas de evitar. Ser sumiso o ser violento viene del miedo, es lo que quería decirte. Sería mejor actuar desde la certeza de que vas a recibir apoyo denunciando a quien te abusa. Ese acto viene de la confianza, no del miedo. ¿Ves la diferencia? Y sí se recibe ayuda cuando uno denuncia un maltrato. Créeme, yo lo he hecho y funciona. Pero vamos a las preguntas de coaching entonces, de la tarea. Ahora, pregúntate cuáles son tus miedos. ¿Cómo te portas cuando esos miedos se manifiestan? ¿De qué te estás protegiendo cuando aparecen esos miedos? ¿Y cómo te sentirías si los dejas ir? Atrévete a reconocer y a cuestionar tus miedos. Busca ayuda para eliminarlos de tu vida si es necesario. Pero confía en ti, en los demás, en tus capacidades de subsistencia y superación. Todos las tenemos. Si lo haces, ese amor por ti termina siendo más fuerte que tus miedos. Que te vaya bien con la tarea de hoy. Un abrazo.